¿Qué es la Constitución de 1991? Este principal flagelo que se consume 50 billones de pesos al año de los recursos de la salud, de la educación, de las oportunidades para los jóvenes y para el progreso de nuestro querido país. Pero sí, sí daremos un mensaje muy claro. O dos, más bien. Uno, que la democracia es importante y que el pueblo es superior a sus dirigentes. Y dos, que la corrupción es una de las prácticas que nosotros como sociedad más rechazamos. Salir a votar mañana, domingo, es decirle a los corruptos que estamos cansados de ellos y que somos capaces de derrotarlos en las urnas.